Muchas veces tiene que ver combinado con factores emocionales. Estoy bajo una situación de estrés, estoy bajo una situación de rabia, estoy bajo una situación angustiosa, delicada. Entonces, ahí se combinan, como dicen por ahí, hablando del tema, el hambre y las ganas de comer. Me considero un privilegiado porque he combinado dos cosas que me apasionan. Mi profesión, la nutrición y el entrenamiento, y mi vocación, el servicio. Lo que me ha traído la satisfacción del logro de metas de quienes sentían que no era posible encontrar el peso idóneo por sus características o circunstancias de salud. Por eso, un programa de alimentación hecho a tu medida es la mejor manera de convertirlo en tu estilo de vida. Te invito a que juntos logremos ese bienestar y que El Espejo te muestre lo que tú quieres ver. Soy Armando Fitt. Con Armando Pereira. Con Armando Pereira. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Soy Armando Fitt. Y hoy tenemos un tema interesante porque muchas veces no nos preguntamos cómo sucede el proceso del tema que vamos a hablar hoy. Y el tema es el hambre. ¿Sabías que es una sensación? Recuerda que este es un programa presentado por CIMAX, de la gente de Paleo Life, porque CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. De doTERRA, porque tenemos una gota para cada una de tus necesidades. Y del colágen de Pablito, que es el colágeno de la salud, la belleza y el bienestar. Armando Pereira es gente que habla como tú. Soy Armando Fitt. El hambre. ¿Sabías que es una sensación? Pues sí, amigos. El hambre es una sensación que obviamente nos da ganas de comer. Cuando no nos satisfacemos a través de esa sensación, entonces empieza el mal humor, empiezan incluso problemas gástricos, porque el estómago, por el mismo hecho de pedir, hacer su trabajo, empieza a segregar sus ácidos y eso incluso nos puede producir reflujo, gastritis, o sea, una cantidad de cosas que definitivamente no pensamos que tiene que ver con privarnos de comer cuando nuestro cuerpo nos toca la puerta y dice, epa, es hora de comer. Ahora, ¿cómo sucede ese proceso? Y es bien interesante, de alguna manera sencillo, pero es bien interesante. Nosotros tenemos una parte dentro de nuestro cerebro, en la parte baja de nuestro cerebro, es un área que se llama hipotálamo y esa área controla parcialmente el hambre o que no tengamos hambre en un momento dado. Pero, ¿por qué el hipotálamo puede controlar eso? Lo puede controlar gracias a una hormona que se segrega en el estómago, que se sintetiza en el estómago, que se llama grelina. Cuando el estómago empieza a segregar grelina y grelina, el estómago dice, no, yo mando esta hormona para el cerebro y esa hormona grelina viaja hacia el hipotálamo y le toca la puerta y entonces suceden las ganas de comer. Es por eso que cuando nosotros tenemos hambre debemos segregar, debemos cumplir el hecho de comer, porque no solamente el hipotálamo ayuda a que tengamos la sensación de apetito, de que comamos, pero también ayuda a estar saciados. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ingerir alimentos, empiezo a comerme mi almuerzo bien sabroso, saludable y recomiendo que sea así, les voy a explicar por qué. Por supuesto, empieza a segregarse glucosa, por ende empieza a segregarse insulina y la insulina viaja también hacia el hipotálamo y le dice al hipotálamo, ya está, ya comimos. Así que la sensación de hambre, de las ganas de comer, vamos a cortarla porque ya estamos saciados. El problema viene, y es una cuestión que no podemos controlar de alguna forma a nivel orgánico, a nivel de nuestro propio organismo, es que muchas personas tienen niveles diferentes de grelina a lo que debe tener su cuerpo. Cuando nosotros tenemos niveles de grelina altos, quiere decir que todo el tiempo estamos sintiendo esa sensación de hambre, que aunque comamos, se segregue glucosa y después la insulina, y la insulina le toque la puerta al hipotálamo, en 10 minutos otra vez la grelina le toca la puerta al hipotálamo. Entonces nosotros no nos saciamos durante el día. Muchas veces tiene que ver combinado con factores emocionales. Estoy bajo una situación de estrés, estoy bajo una situación de rabia, estoy bajo una situación angustiosa, delicada. Entonces ahí se combinan, como dicen por ahí hablando del tema, el hambre y las ganas de comer. Entonces esa persona que no está saciada por un largo periodo de tiempo, aunque haya comido, es lo que nos lleva a que esa persona sea obesa o por lo menos tenga un gran sobrepeso, un sobrepeso considerable que finalmente la puede llevar a la obesidad. Entonces es importante que, aunque nosotros no podamos controlar los niveles de grelina en nuestro estómago, nosotros podemos tener algunas herramientas que nos invitan a tratar de estar saciados. Una de ellas es seguir una alimentación balanceada. Y cuando hablo balanceada, debería tener una porción de proteínas, una porción de buenos carbohidratos, una porción de buenas grasas. Y si la proteína va un poquito más allá, o sea que ocupa un poquito más dentro de la porción en nuestro plato, va a ser mejor a que estén grandes cantidades de harinas o de azúcares interviniendo en un momento en una comida, porque eso invita otra vez a iniciar el ciclo, porque las harinas y los azúcares nos invitan a querer otra vez y otra vez y otra vez ingerir ese tipo de alimentos y entonces vamos a llevar a la obesidad. Pero por otro lado, una de las cosas que ayuda a la sensación de saciedad es utilizar el agua. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el agua porque el agua no sabe a nada, pero entonces podemos intercambiar entre agua, té, una jarra de té frío, si no te gustan las bebidas calientes. Por ejemplo, tomarte un vaso con agua antes de comenzar a comer, que le recomiendo mucho a mis pacientes, porque ya yo empiezo a llenarme un poquito. Y si tengo la suerte de que cuando ya yo estoy saciado, gracias al proceso que yo les comenté, el cerebro pasa al switch, pues ya está, ya está listo. Ese es un proceso que comenzó y se terminó, sean cuatro o cinco o seis veces al día, dependiendo de tu estilo de vida y de tu rutina diaria. Pero es muy importante el consumo de agua, no solamente porque nos va a evitar una deshidratación, no solamente porque obviamente nos va a mantener hidratados, sino que cuando nosotros botemos el excedente de agua, vamos a botar toxinas, nos va a ayudar a desintoxicar. Entonces es importante el consumo de agua. Otra cosa que es importante es masticar lento los alimentos, porque llega un momento en que nos aburrimos de manera inconsciente de seguir haciendo este proceso. Y ya paramos de comer. Ayudamos a la glucosa a que, junto con el hipotálamo, termine la sensación de las ganas de comer. Entonces fíjense que no solamente son herramientas sencillas de utilizar para controlar el hambre, sino que obviamente nos van a dar bienestar, nos van a hacer sentir mejor y por supuesto vamos a evitar una gran cantidad de problemas de salud, porque no vamos a tener ni sobrepeso ni obesidad. Así que utiliza estas herramientas para controlar el apetito, controlar esa sensación de hambre, que lo que va a ayudar en tu bienestar. Quiero hablarles del más poderoso, calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, CIMAX, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva, potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu CIMAX. Y recuerda, CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. El colágeno es la proteína más importante del organismo. Se autogenera hasta los 30 años. Recupere el colágeno. Incorpore colagén. Colágeno concentrado en la dosis exacta que su organismo necesita. Evite dolores musculares, artríticos, óseos. Tenga más energía. Mejore su piel. Fortalezca el cabello, huesos, uñas y dientes con colágeno. Equilibrio para la buena salud de todo su organismo. Entre a colagenoriginal.com, use el código Armando21 y obtenga un 2x1 en productos en cualquier parte del mundo. Doterra es una empresa que integra salud y bienestar. Es líder mundial en el mercado de la aromaterapia y aceites esenciales. Gracias a los beneficios de sus productos, Doterra está cambiando el mundo una gota, una persona, una comunidad a la vez. Doterra es un derivado del latín que significa regalo de la tierra. Sus aceites ayudan a purificar el aire, promover tranquilidad o energía en el ambiente y el manejo de las emociones. Experimenta sus beneficios usando un difusor de manera tópica o interna. Acompáñenme a conocer cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida cuando sustituimos los químicos por aceites naturales. Entra en mi Instagram y haz tap en el icono de Doterra porque tenemos una gota para cada una de tus necesidades. Soy Armando Fitt con Armando Pereira con Armando Pereira y si quieres volver a ver este programa te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Soy Armando Fitt activa las notificaciones y haznos algún comentario por ejemplo de un tema que quisieras que tratáramos aquí que con muchísimo gusto lo vamos a hacer y también te invito a visitar mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook que también son Soy Armando Fitt ¡Suscríbete al canal!